Hola, ¿qué tal? Soy Ana Bicay, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes, toca vida saludable y estamos en el gimnasio Red Gym de Castellón con el monitor José Montano. Nos va a explicar cómo se hacen las zancadas. ¿Para qué es bueno José las zancadas? Bueno, las zancadas para mí es uno de los mejores ejercicios para los glúteos, ¿vale? Rompe mucha cantidad de fibras y moldea y fortalece los glúteos, ¿vale? Y siempre debería estar en una rutina de piernas. Muy bien. ¿Vale? Es duro, pero vale la pena. Sí, sí, rompe muchas fibras en el glúteo y para mí es el mejor. Pues nada, vamos a empezar. Voy a coger las mancuernas. Muy bien. Vale, vamos a ver. José, ¿cómo nos colocamos? Se coloca recta, con la espalda recta, la cabeza levantada y a partir de ahora vamos a dar un paso gigante, ¿vale? Un paso gigante, así. Y lo vamos a intercambiar. Muy bien. Bajamos con la rodilla hasta casi el suelo, ¿vale? Que rompa todas las fibras posibles en el glúteo, ¿vale? Y volvemos al sitio y ahora con la otra pierna. Zancada grande. Súper larga, bajando hasta abajo, con la espalda recta y la cabeza levantada. Muy bien, perfecto. Y volvemos. A medida que das el paso y bajas con peso, eso hace que rompa muchas fibras en el glúteo. ¿Cuántas series sería aconsejable hacer? Yo soy partidario de hacer menos series, pero con más peso, para que rompa más cantidad de fibras, por lo menos tres, ¿vale? ¿Tres series de...? De doce, diez y ocho aumentando la carga. Vale. Todo lo que sea más a partir de ahí ya no te permite coger tanto peso, con lo cual no hay tanta rotura. Muy bien. Chicas, nada, no tengáis miedo de coger peso, que no nos vamos a poner como la masa. Simplemente vamos a fortalecer las piernas, las vamos a tener bonitas. Y nada, chicas, zancadas para glúteo, para piernas. Muy bien. Hay que bajar hasta abajo con la espalda recta, ¿vale? Sí. Hasta que notes que ya casi toca con la otra rodilla en el suelo. Vuelves atrás. Muy bien. No es necesario tocar al suelo entonces. No, que falte un poquito. Vale. Ahí. Para que no descanse el cuerpo, ¿vale? Bajas hasta abajo, vuelves y continuamente pasas al siguiente paso. Vale. Para que no haya descanso, que no haya un parón ahí. Tiene que ser constante, trabajo constante, hasta abajo del todo, ¿vale? O sea, que no descansaríamos entre una y otra. No. Hay que darle caña. Espalda recta. Que no haya descanso. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, chicas, esto sería una zancada bien hecha. Muy bien. Perfecto. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!